En el 2005, en Music World, seguimos con las mejores mezclas. Music World presenta Bonito Mix Estás escuchando a DJ Fizcarra. Llorándome a leer, por un recuerdo en mi mente, por tu amor dulce mujer, después dijiste tenerme, dime que te he hecho yo. Music World Sácame de esta duda Si muero de amor, el mundo lo sabrá, que ha sido por tu culpa, dime que te he hecho yo. Educando a la competencia Sácame de esta duda Si muero de amor, el mundo lo sabrá, que ha sido por tu culpa. Estás escuchando Bonito Mix Music World ¿Cuánto tristeza siente el día? ¿A cuántos niños desamparados? Sin el calor de un ahogado, por las calles abandonados. En el 2005, 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 en el Music World, seguimos con las mejores mezclas. Music World Sembre una flor Sin interés Sin interés Yo la regaló Y la abateca y del cielo Mis amigos le dijeron Music World Ya no ríes esa flor Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón ¡Hora de tocar, cajón! Un libro es mejor Y canción Music World Music World Ayer Te vi pasar Con el desbalanzos Educando a la competencia Y Sin que lo notaran De seguir los pasos Estás escuchando Ayer 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 Se fue Un nuevo estilo Y canción A mujeres que yo no imaginé Music World Que un día después Me hiciera tanta falta De tener Si hoy fuera ayer Por Dios Que no la dejo Para un tirín Si hoy fuera ayer Polito Mix Le ruego Le suplico Le imploro Amor No te vas No te vas No 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 te vas No 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 Le digas A nadie Como te quiero DJ Izgarra Hazle Creer al mundo Que no es así Music World Esta noche tengo ganas De buscarla De olvidar lo que ha pasado Y perdonarla Que me has dado vida mía Que ando triste Noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Music World Bolito Mix Vinci Vizcarra A ver A ver Síganle Bola de babosos En el 2005 En el 2005 Music World Music World Aquel inmenso amor Aquellas caricias Aquellas caricias Las has olvidado Las has olvidado Las has olvidado Por tu separación Dime 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 si te he hecho yo Sácame de esta luna Si muero Si muero de amor El mundo sabrón Que has ido por tu culpa Pero sentirme en la misma tumba En la misma tumba Porque por ahí se rumora Que nos van a matar Music World Si Dios lo permite En el cielo y en la tierra O allí en el infinito Nos tendremos que adorar Pero se entierren juntos En la misma tumba Y de ser imposible En el mismo cajón Que estemos frente a frente Para darnos besos Y que eternamente Que me tuve este muerto Gozar nuestro amor Music World Llorando me alegué Por un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Music World Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Music World Una lágrima y un recuerdo DJ Vizgarra El único Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Me llevo al día Por un recuerdo en mi mente Música ¡Vamos! Si, 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 si Si, 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 si Si te fuiste de mi lado, fue para hacerme sufrir, mi corazón si te quiere, y mi alma mucho más, y si tú me abandonaste, por mi pobreza fatal, el ser pobre es un orgullo. Porque es el signo de Dios, y si tú ya no me quieres, porque pobrecimo yo, Dios es, que lo saben tus padres, que lo sabe el mundo, y que lo sabe Dios, que nos queremos mucho, y aunque el mundo se oponga, queremos bendición. Y de Dios, vamos a ser felices, vamos a ser felices, lo juro corazón. Music World Un nuevo estilo Un nuevo estilo En grabación ¿Cuánto tristeza siento el día, a cuantos niños desamparados, sin el calor de un hogar, por las calles abandonados? ¿Cuánto tristeza me da ver, que tienen hambre y que tienen frío? No conocen la felicidad, siempre han vivido en el olvido, ¿dónde estás? ¿Quiénes son esos padres que los engendraron, por si acaso ya se olvidaron, que fueron niños en el pasado? En el 2005, en el 2005, en Music World, seguimos con las mejores mezclas. Music World Sembré una flor, sin interés, yo la sembré, para ver si era por mal, cuando al volver ya estaba seca, ya no quiso petoñar. Music World Al volver ya estaba seca, ya no quiso petoñar. Yo la regaba, con la agua que cae del cielo, y la regaba, con lágrimas de mis ojos. Music World Mis amigos me dijeron, ya no ríes esa flor. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Music World Dijiste que no hablara, que así sería mejor. Music World Pediste que escuchara, solo tu explicación. Dijiste que no hablara, que así sería mejor. Dijiste que lo nuestro, ya no era aquel amor. Que era solo rutina, que la pasión que había, el tiempo lo borró. Música Con una lágrima en la garganta, te vi partir. Music World Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir. Música Con una lágrima en la garganta, lloré tu amor. Y sin saber como pude hacerlo, te dije adiós. Music World Estás escuchando a Dijiste que es el único libro. Los dioses escribieron, las cosas malas y las buenas que vendrán. Destino por nombre le pusieron, fiesta en ley del más allá. Aunque quieras escapar de tu destino, siempre tú estás que sea feliz, feliz será. Música Pero en cambio, si el destino te condena, entre penas vivirás. Música Quieras o no serás juzgada, por esa ley del más allá. Música Y sin clemencia ganarás. Música 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 Música